Noche, verdaderamente gloriosa, que enlaza la tierra al cielo y el hombre a su Creador. Nos brinda su mensaje de Navidad. Es un regalo grande para mí participar con ustedes, para compartir esta fiesta de Navidad. Navidad es la fiesta de los regalos, pero los regalos no son Navidad. Navidad es la fiesta de las luces y de los villancicos, pero las luces y los villancicos no son Navidad. Navidad es la fiesta de los niños y de los pobres, pero los niños y los pobres no son Navidad. Navidad es la fiesta de la familia, pero la familia no es Navidad. Navidad es la fiesta de la unidad, de la paz y del amor, pero la unidad, la paz y el amor no son Navidad. Navidad es Jesús. Si no nos acercamos al niño Jesús y no lo ajojemos en nuestra vida, no celebramos Navidad. Navidad es Dios con nosotros. Si no hacemos un momento de silencio y no damos un espacio a la oración, perdemos la Navidad. Navidad es el amor que se ha derramado desde el cielo para todos nosotros. Si no compartimos un abrazo afectuoso con todos los de la familia y no miramos con cariño a cuantos encontramos en el camino, no hacemos Navidad. Si no vivimos este amor en las distintas dimensiones de nuestra vida, en el ámbito de la cultura, de la economía, de la política, del deporte, del espectáculo, no comprendemos la belleza de la Navidad. Navidad es Dios que se ha hecho hombre para que el hombre pueda ser Dios. Si no elevamos nuestro espíritu a los valores del cielo, desperdiciamos la riqueza de la Navidad. Acuérdate cristiano de tu dignidad, decía el santo Papa León Máqueno. Navidad es la vida de Dios injerta en la vida del hombre. Si no descubrimos la dimensión trascendente en nosotros y no la cultivamos, perdemos nuestra vida. En todas las iglesias hay un pesebre y quizás también en tu casa. Acerquémonos todos los de la familia y unidos de las manos, oremos juntos delante del niño Dios. La fe y la oración renovarán nuestros corazones. A todos, con mucho afecto, con mucha gratitud, sobre todo por sus oraciones y su cercanía. A todos les deseo una feliz Navidad. Padre Santo, nos revelas con magnífica ternura la infinita caridad de donarnos al Hijo por nosotros. Este es un mensaje del Arzobispado de Cochabamba. Hoy ha nacido el Señor.